1, 2, 3 Hogan Lovels presenta Abordando Derecho Un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual Bienvenidos y preparados En este podcast vamos abordando derecho Hoy en día, las personas en el mercado laboral no solo buscan un buen sueldo sino formar parte de una organización que se preocupe por su gente y por el medio ambiente y que tenga un impacto social positivo En este episodio, Hugo Hernández Ojeda Alvarez, líder de la práctica laboral en nuestra firma y nuestro anfitrión Alejandro García intercambian opiniones sobre la importancia de la reputación patronal y aspectos relevantes como condiciones de trabajo nuevos esquemas laborales, permisos de paternidad, vacaciones y otros aspectos clave para atraer y conservar talento que estamos seguros serán de su interés ¿Qué tal? Bienvenidas Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho Yo soy Alejandro García y les agradezco que nos acompañen Seguramente a ustedes les ha pasado que acuden a algún lugar y te piden que tomes un turno Bueno, pues algo bastante similar nos ocurrió con nuestro invitado del día de hoy Es un hombre sumamente ocupado Cuando no está desde luego atendiendo a sus clientes Pues está dando entrevistas, impartiendo seminarios, webinars o inclusive también haciendo entrevistas Entonces, bueno, pues nos sentimos muy contentos de que finalmente lo tengamos aquí en el podcast Él es Hugo Hernández Ojeda Hugo es socio de nuestra firma, de Hogan Lovels Él lidera el área laboral aquí en México Y también es uno de los que preside el Comité de Diversidad e Inclusión para la firma también aquí en nuestro país Hugo, les comparto algunos de sus datos académicos y docentes Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Nahuac Y también cursó el programa de alta dirección AD2 en el IPADE Hugo es miembro de diversas organizaciones También es miembro del claustro permanente de la maestría de Derecho Laboral en la UP Y bueno, pues como les comentaba Está en el Comité Laboral de la NADE De la IBA De la ABA Y bueno, pues es un hombre que de verdad se mantiene siempre ocupado Y bueno, pues la idea es aprovechando su presencia Pues tocar algunos temas que consideramos relevantes Y que esperamos sean del interés de ustedes Hugo, bienvenido Gracias Alex, y la verdad es que el que tuvo usted a hacer fila fui yo Porque tuve que pagar cover para poder venir a hacer esta entrevista Me parece en ustedes el podcast de Hollywood Pero bueno, gracias Es un placer estar platicando contigo Y ojalá la audiencia que encuentre el simpático esto que haremos hoy Hugo, pues muchas gracias de veras por estar aquí Entonces si te parece, pues vamos a entrar de lleno Porque tenemos muchos, muchos temas en la agenda Desde luego todo relacionado con el tema laboral Y pues si te parece, podemos ir desmenuzando Algunos temas ya en concreto Y justamente ahorita hacía referencia A este concepto del trabajo decente Hugo, por favor explícanos De qué se trata Pues el trabajo decente es aquel que Le permite al trabajador tener un salario digno Que cumpla Sus necesidades básicas Con ese salario por lo menos Que la dignidad de la persona Sea respetada por el patrón Que se respeten los derechos Que tanto la constitución Como las leyes federales y locales Otorgan a los trabajadores En fin, que el patrón sea un buen patrón Sea una persona que respete los derechos Y cumpla sus obligaciones ante la ley Y que los trabajadores puedan desarrollar Plenamente su trabajo Y su vida profesional o personal Desde el centro de trabajos Desde el centro de labores Y que puedan llegar a tener una mucho mejor Vida más digna Y un nivel adecuado Económico para solventar todas las Obligaciones en casa Familiares o personales Y al final ya sea un trabajo digno El que esté prestando Una retribución adecuada Y un trato Correcto hacia el trabajador Los hombres Las comunidades Subrepresentadas en el país Puedan tener estos beneficios La verdad es que es una labor Que además de que es una obligación legal Es una labor De conciencia social Que yo creo que debemos tener Todas las empresas Todos los empleadores Para lograr Un mundo mejor Un mundo más equitativo Y un mundo en donde Realmente ese tipo de cuestiones No sean un issue Hoy se habla del tema De sustentabilidad Se habla del tema Ecológico Tal Te comentaba también El tema de ESG Yo creo que esta es la base De la S de ESG Todo el trabajo decente ¿Cómo puedes ayudar Al trabajador a crecer A desarrollar sus Perdóname Su potencial Su vida ¿Cómo puedes ser El trabajador Mejor Persona Y cómo puedes desarrollar Mejor En la sociedad Y esa sociedad Que a su vez Son comunidades ¿Cómo podemos apoyar A las comunidades Desde la empresa Con labores De patrones Trabajadores Sindicatos Para poder Generar Un mejor hospital En alguna comunidad rural Una mejor escuela Dentro de Estas comunidades Generar cultura Generar Todos estos temas Que realmente Hoy el mundo requiere Y que no estamos No estamos poniendo Mucha atención Y que pronto Nos va a alcanzar Esta 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 Vorágine De temas Y que si no Estamos listos Y si las empresas Y los trabajadores No están listos Para enfrentarlas Honestamente Va a ser un desastre Va a ser un desastre Esto y vamos a acabar mal Pero bueno Ese es parte Del trabajo decente Lo que está haciendo México Es un tema importante Porque la OIT Y la ONU Inclusive Ya reconocen a México Como uno de los actores Que están buscando Llegar a esta parte La Secretaría del Trabajo Últimamente ha estado Muy involucrada En esta parte Y la verdad es que Mis respetos Porque creo que Podría ser muy crítico Para lo que pasa En temas laborales En el país Pero en este tema Específico Creo que vamos Vamos y vamos Andando bien Espero que Continuemos así Y que esto sea Para bien Para el futuro cercano Hugo Como entiendo un poco Este concepto Es que Digamos Se traduce En obligaciones Concretas De los Empleadores De los patrones Para pues Como dices tú Dignificar A la persona Que se vea Al empleado Como Como lo que es Una persona Y no simplemente Digamos Un activo O algo De lo que La empresa Se pueda Servir Así como que Vorazmente Y Y no sé Me imagino Que a lo mejor Esto impacta En términos De horario En términos De nuevos Esquemas De trabajo Estos esquemas Que estamos viendo Híbridos Etcétera Cuestiones Que 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 se están Buscando De manera importante Sobre todo Por las nuevas Generaciones ¿No? Este Esto de Bueno Pues me interesa Entrar a esta empresa Me interesa Entrar a esta organización Formar parte De la misma Pero me interesa También tener Una vida Más allá Del trabajo Y quiero Compaginar esto O también Me interesa Formar parte De una organización Que se preocupe Por el medio ambiente O por la social ¿Tiene que ver esto? ¿Todo esto se desprende De este concepto De trabajo decente? Todo esto Acaba cayendo Del trabajo decente La verdad es que Lo que es el Trabajo híbrido Que nos dejó la pandemia Que para mí fue Una bendición Porque creo que Realmente va a ayudar A la gente A que tenga más Relación familiar A que tenga una mejor Interacción con sus Amigos A que pueda salir Más a caminar A que pueda ir Al gimnasio tal Yo creo que Es uno de los De los beneficios Que nos dejó la pandemia Entre otros muchos Este Las generaciones Que vienen Como tú bien dices Lo que están pidiendo Son cosas nuevas A mí Me llamó mucho La atención Estabas tú también En esa junta Cuando estábamos Oyendo lo que decían Que estaba pasando En Estados Unidos Que había firmas De abogados Y empresas Que se cambian Porque una Le pagó el Spotify Y el otro Le pagó el Uber Eats En mi época Era acelerar Un bono mayor Me cambiaba O acelerar más sueldo O mejores prestaciones Hoy Las generaciones Están buscando Beneficios Que satisfagan Su vida social Y su vida profesional Creo que están Yéndose un poquito En algunos casos Lejos de la profesional Y están cambiando O cargando más Sistemas En la parte personal Esa inmediatez Que quieren De beneficio rápido Lo ves Entrevistando pasantes Lo que estaba yo Entrevistando uno Y lo único Que le faltó pedirme Fue una Corner office Y que fuera Socio director De la oficina Buenas pretensiones Del chavo Pero tampoco Estaba para tanto Entonces Yo creo que Eso es bueno Ese tipo de Cambiar el mindset De las personas Para que puedan ser Realmente Trabajadores Con una vida Muchos de nosotros Cuando empezamos Con esto Pues éramos esclavos De esto Y éramos felices Yo me acuerdo Que yo llegaba Al despacho A las 7 de la mañana Me iba a las 11 de la noche Cuando bien me iba Y era feliz Esa era mi vida No comía Entre más trabajo hiciera Entre más horas Fructurara Era 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 lo que yo estaba Esperando para crecer Hoy las generaciones Seguramente Muchos de esos chavos Ven a los fotos De despachos Déjame Hablo En 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 El singular Ven a mí Dicen Yo no quiero ser Como ese güey Yo no quiero tener La vida de ese tipo El tipo estaba Trabajando todo el día Y este Y tiene Canas Y Ahora Le cuesta trabajo Este Subir las carreras Porque se cansa Tiene que ir al elevador Y es un viejito En fin yo creo que mucha gente no lo quiere yo creo que ese role model que teníamos ya cambió y ahora, con base en la pandemia, insisto, creo que cambió para bien ese trabajo híbrido se quedó no creo que haya forma alguna de que tengamos trabajo presencial al 100% nunca más en este mundo la tecnología y la facilidad de levantarte desde prácticamente tu cama con un café está cambiando todo esto y eso se va a quedar, y creo que es bueno honestamente creo que es bueno, hay patrones, y me refiero a Tesla en específico, que están prohibiendo el trabajo híbrido el trabajo a distancia, quieren tener a la gente en las fábricas eso me parece correcto, no puedes trabajar a distancia en una fábrica, pero también las empresas en los corporativos es bueno para muchas cosas, creo que es bueno para otras algunas industrias se vieron beneficiadas algunas no, real estate la verdad es que creo que tienen que transformarse y por eso durante la pandemia y pospandemia las empresas de las que más hemos despido gente son empresas de real estate muy interesante Hugo, muchas gracias por compartir esto con nosotros oye, y bueno pues a mí me gusta mucho cuando nos toca atender clientes en común que tú siendo abogado laboralista realmente tienes un enfoque muy amplio sobre las cosas no nada más ves las cosas estrictamente desde el punto de vista del patrón sino que siempre buscas ver las situaciones de manera integral y muy de la mano con el trabajo decente y con estas obligaciones o con estas vamos a llamarle tendencias que de alguna manera las empresas se ven presionadas en cierta manera a seguir viene otro concepto que me gustaría que compartieras con nuestro auditorio que es el de reputación patronal ¿qué nos puedes platicar acerca de esto Hugo? Mira, yo la verdad es que la primera vez que oí este concepto ya hace unos años lo oí en España precisamente por un tema que había tenido Sara en la India ¿qué tenía que ver la India con España? la única cuestión que comunicaba esto era Sara al final del día hubo un problema en una Sara ¿te refieres a la tienda de ropa? a la tienda de ropa a la marca de ropa muy bien había unos costureros en alguna parte de Asia que tuvieron un accidente dentro del edificio murieron no sé cuántos niños murieron no sé cuántas niñas que eran las que estaban haciendo ahí toda la ropa y se creó un drama impresionante que pudo haber sido contenido si no hubiera habido estos sistemas de tecnología actualmente ahí por primera vez oí el tema de sindicatos internacionales de los famosos Trade Union que querían crear un sindicato a nivel mundial para poder defender este tipo de cosas ¿no? se creó tanto ruido en ese momento que Sara tuvo un bajón en la acción en los ingresos y tuvo que volver a reescribir su historia porque honestamente era tan mala la fama que tenía que la gente no compraba la ropa en ninguna parte del mundo tuvo que hacer cambios tuvo que hacer nuevos conceptos de cómo hacer la ropa cómo maquilar la ropa dónde la hacían y ahí en mi opinión fue un parteaguas importante a nivel mundial porque la gente se empezó a fijar en la reputación del patrón si tú eres un patrón que hoy en día que generas una huella de carbono altísima y no tienes ningunos temas de sustentabilidad para tratar de mitigar esa huella de carbono estás metiendo bonos o estás plantando árboles o estás buscando energías solares lo que sea todo eso afecta en la reputación del patrón desde quién quiere trabajar para esa empresa y quién quiere consumir los bienes de esa empresa entonces toda esa cadena y volvemos al tema que te decía que yo en mi opinión la parte laboral del ESG viene desde ese tema en el que te estás buscando que la relación de trabajo es una relación de trabajo que trascienda no que sea solamente yo trabajo y tú me pagas o yo hago como que trabajo y tú es como que pagas no aquí eso ya acabo ya no existe yo trabajo para que el producto que yo estoy haciendo que sea de tal calidad sea tan bueno que mi patrón lo pueda vender y lo pueda colocar en el mercado para que la gente sepa que yo que soy un fregón haciendo esto lo hice para tal empresa y tal empresa lo vende y es un tema de calidad de dignificación del salario que dignifica tanto al trabajo al trabajador al trabajo y al patrón entonces hoy en día creo que es muy importante el tema reputacional si viéramos una empresa vengo del caso de México si viéramos una empresa que seguramente no pasa en Acapulco que tuvieron los hoteles y que estuvieran tirando el desagüe al mar hoy lo que pasaría con las nuevas generaciones y quizás con la mía también porque creo que ya tengo un poco más de conciencia yo no me quedo en esos hoteles yo hago una campaña en Twitter que será muy pequeña por mis seguidores en Facebook o en Instagram o lo que tú quieras diciendo vea lo que está pasando aquí vea cómo este hotel está generando contaminación al mar y no hacen absolutamente nada y eso a lo mejor en mi caso que mi comunidad no es la más grande del mundo pues afectará un poquito pero si se va replicando como se replican todas estas noticias puedes acabar tronando una sociedad por eso hoy en día a nivel mundial el tema de reputacional para los empleadores es importantísimo yo creo que eso eso es algo que tienen que poner mucho ojo todos los patrones en el mundo para que vendan esa filosofía a sus trabajadores vendan ese ese cariño por la marca o por el trabajo para que puedan crecerlo y que lo puedan llevar adelante hoy hay muchas cosas que hacer hay muchas empresas que lo hacen Audi por ejemplo que yo no no tenía idea cómo lo iban a hacer para que Audi pudiera bajar la huella de carbono te venden un coche y te venden los certificados para que tú mismo sepas cuánto vas a generar de carbono en un año y lo compres la gente de Audi los trabajadores de Audi son los primeros promotores en hacer eso líneas aéreas que están las líneas aéreas yo creo que la industria que seguramente va a contaminar siempre hasta que cambien el gas avión o el turbosín o lo que sea siempre va a contaminar hoy están haciendo todas las líneas aéreas cuestiones sustentables para evitar o para reducir la huella de carbono a los bancos están generando créditos sustentables para tal cualquier banco en este mundo ya tiene ese tema ¿por qué? porque saben que ellos tienen que contribuir con un tema reputacional para seguir adelante los fondos no te prestan lana si no tienes temas sustentables digo me estoy yendo un poquito al tema de ecológico pero a lo que voy es tu nombre es tu reputación el tuyo y el mío creo que más el tuyo que el mío el tuyo está menos quemado que el mío y el mío está muy gastado siempre nos va a dejar eso yo me acuerdo que el papá me decía este y a lo mejor por ahí viene ese tema yo te voy a dejar a ti cero pesos pero te voy a dejar un apellido limpio para que ese apellido estés orgulloso y lo puedas llevar adelante entonces con eso concluyo la parte de la reputación creo que hablando de Sara Sara tenía un nombre limpio que se asoció y que lo volteó completamente hoy tiene un nombre del que puede estar no sé si totalmente orgulloso por el tema del fast fashion que es otro tema que contamina pero es un tema que por lo menos a sus trabajadores los tiene dignificados y si tú ves un trabajador en la tienda de Serrano en Madrid tiene los mismos beneficios que el trabajador de la tienda de Santa Fe en México o en Perisur o no sé en Monterrey en cualquiera de las tiendas de Sara de Monterrey Hugo me consta el orgullo con el que llevas tu apellido y creo que eso es algo fundamental y está muy padre esta visión de la reputación patronal porque desde luego obviamente influye hacia el exterior hacia el producto el servicio que ofrezca la empresa y su relación con los consumidores pero también tiene este impacto al que hacías tu referencia de quién quiere pertenecer a esa organización hablamos mucho de ubicar el talento en las organizaciones y de retenerlo entonces creo que parte de esta atracción de los mejores o las mejores candidatas para una organización va muy de la mano con esta reputación patronal porque cada vez alguien a lo mejor va a decir oye yo me inclino a tomar este puesto sobre otro que aparentemente tenía mayores beneficios para mi persona pero lo hago porque estoy convencido que los valores de esa organización o la forma de trabajo pues van de alguna manera alineados con lo que yo pretendo como empleado muchas gracias por compartir esto Hugo y mira creo que no es casualidad que tú seas uno de los que preside el comité D&I o de diversidad e inclusión de nuestra firma aquí en México eres un hombre muy comprometido con ese tema me parece que eres de las pocas personas que ha pasado de la palabra a la acción y realmente te has puesto a trabajar en eso y bueno por ahí hay un tema me parece muy interesante y que de alguna manera pues también ahorita está latente que es la la brecha salarial y muy de la mano con la equidad de género ¿no? sabemos que pues en nuestro país hay hay todavía un camino por recorrer en materia de equidad de género pero más allá de nuestras fronteras siempre se habla de esta brecha salarial inclusive en sociedades que se pudieran considerar más igualitarias se sigue hablando de la brecha salarial muy llamativamente o creo que algo que siempre se hace viral es por ejemplo en el deporte ¿no? como las jugadoras de fútbol soccer pues exigen ser compensadas igual que sus pares masculinos y en general en otros deportes lo estamos viendo cada vez más importante ya algunas federaciones deportivas están estableciendo estos salarios igualitarios entonces ¿cómo ves tú este tema que creo que es una tendencia global pero es de esas buenas tendencias porque no todas las tendencias son necesariamente aplicables a nuestra región ¿no? a nuestra cultura a nuestra idiosincrasia pero creo que esta es muy buena ¿cómo la estás viendo tú Hugo y de qué manera se está implementando en nuestro país? Mira Alex la verdad es que es una una excelente excelente reflexión que y aparte me gusta mucho a mí hablar de eso porque yo nunca he entendido no yo que me falta capacidad gracias a Dios me falta esa capacidad porque hay una diferencia entre las contrataciones de hombres y mujeres a mí no me gusta hablar de hombres y mujeres porque creo que somos iguales honestamente y me gusta hablar de personas la brecha salarial es un tema que desconozco el origen la verdad es que no sé honestamente cuál sea yo he oído muchas teorías unas que si es por relegar a la mujer otras que si es por que la mujer es menos capaz otra que si la mujer va a dejar de trabajar francamente son muchas y son muchas estupideces las que se han dicho sobre este tema yo creo que la brecha salarial debería desaparecer hace un año exactamente estábamos en el evento que conmemoraba los 50 años de la práctica laboral de Jóden Lovels en México y tenemos a dos invitadas y justamente una de ellas estaba comentando que la brecha salarial debía terminar yo le preguntaba cuál era su su posición para acabar con la brecha salarial y lo que ella me decía era que hiciéramos tabuladores un lockstep como conocemos en los despachos de abogados que los que estuvieran aquí ganaban mi respuesta fue muy directa y hasta la fecha por eso no me invito a su noticiero yo creo yo no estoy de acuerdo yo creo que eso es una forma de de afectar la productividad de afectar el crecimiento de las de las personas hombres y mujeres yo creo en la meritocracia yo creo que deberíamos recibir salarios utilidades beneficios dependiendo de la productividad de cada uno de nosotros en cada una de nuestras industrias si eres hombre si eres mujer si eres lo que tú quieras la decisión es cómo estoy haciendo crecer la parte que me toca hacer a mí qué valor agregado le doy yo con mi trabajo a la empresa qué valor agregado tiene mi labor social dentro de la empresa con la empresa etcétera 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 si tú te fijas en los consejos de administración y en los puestos de dirección no solamente en México en el mundo pero sobre todo en México es muy poco el número de las mujeres que están en esas posiciones de poder pero ahí ya está llegando yo tampoco creo en las cuotas las cuotas de género para mí no son algo bueno porque no ayudan en este momento quizás se ayudaron en el pasado en este momento no ayudan a continuar a continuar creciendo ese tema yo creo insisto en la meritocracia tanto en el tema salarial como en el tema de crecimiento en posiciones si hubiera más mujeres dentro de las posiciones que se ayudaran entre ellas y que vieran el tema como realmente es darle un empuje a esto tendríamos te lo aseguro mucho más mujeres exitosas pues estamos hablando no de las 100 mujeres que salieron en Forbes que son las más poderosas serían las 1000 mujeres más poderosas de México pero ahí también el hombre tiene un tema que apoyar un tema que quitarse de encima muchos tabúes y muchos complejos yo hoy en la mañana quería estar en una entrevista con una señora que estamos platicando justamente de esto decía que para mí un enano mental no quiero ser peyorativo sino hablando mentalmente es quien no se da cuenta que el que tiene al lado si crece crece contigo y te hace crecer a ti o el que viene abajo y eso creo que le pasa mucho a los hombres ese machismo esa poca visión mental ese complejo mental que tienen de si hago crecer a una mujer que van a decir de mí por qué por qué no un hombre si es mejor que yo me va a quitar también le pasa a las mujeres dentro de sus dentro de sus posiciones yo creo que eso no tenemos que erradicar yo creo que eso es un un cáncer que está comiendo el crecimiento de las instituciones el crecimiento de las personas dentro de las instituciones y que al final del día eso lleva a una brecha salarial ¿por qué? la brecha salarial debe desaparecer la brecha salarial creo y honestamente lo digo desaparecería si nos dedicamos a pagar conforme a la meritocracia conforme a un tema de productividad conforme a un tema de valor agregado en el servicio con un tema de crecimiento del factor humano eso para mí es la solución de la brecha salarial insisto yo no entiendo por qué hay diferencias entre mujeres y mujeres tampoco en el salario creo que ya estamos en un nivel de madurez en este mundo que debería eso desaparecer pero ahí está y tenemos que luchar contra ellos yo soy el primero aliado de las mujeres aliado de todos los grupos representados de apoyarlos de darles forma desde pinchera estar buscando que se generen oportunidades y que esas oportunidades sean parejas pongamos el servicio parejo para todos con eso yo estaría tranquilo y creo que mucha gente estaría feliz trabajando así cuando reflexionó acerca de este tema hubo que no es muy frecuente no es muy seguido soy ajeno al tema laboral hablando un poquito en serio este creo que parte de esta brecha salarial también se pudo haber dado a partir vamos a pensar de la revolución industrial donde muchas de las actividades a nivel industrial requerían de cierta fuerza que tal vez por naturaleza pues a lo mejor los hombres podían realizar tal vez más fácil sin tanto esfuerzo entonces ahí creo que a lo mejor en ciertas posiciones particularmente industriales se le daba de manera más natural al hombre pero creo que hoy en día sobre todo con la tecnología cuando ya estamos hablando de que la tecnología va a desplazar muchas fuentes de trabajo inclusive en nuestro ámbito en el ámbito legal de la abogacía pues hemos discutido y tú y yo hemos estado en muchas pláticas en foros de por ejemplo la incidencia de la inteligencia artificial en nuestra profesión etcétera pero sobre todo en el tema industrial donde ya está todo automatizado donde ahora ya no se trata de ver quién puede jalar una palanca o quién puede levantar un tambo ahora se trata de quién puede programar de quién le sabe al tema tecnológico bueno pues yo creo que ahí vamos a encontrar nuevamente un piso como es tu parejo entre hombres y mujeres o sea o ahí ya no va a importar si eres chaparrito si eres muy alto es irrelevante lo importante es cómo puedas emplear tu trabajo y esto va mucho de la mano con la capacitación en la manera en que o en la medida más bien de que la gente se capacite constantemente y se esté actualizando creo que ahí es donde van a encontrar esas posibilidades de ir ascendiendo y creo yo que la parte bruta la parte de la fuerza bruta cada vez va a ser menos importante y lo que va a ser más importante es la fuerza o la capacidad mental creo que eso sin duda va a ayudar estoy de acuerdo contigo un ejemplo que a mí me gusta mucho es la revolución mexicana cuando estaban en pleno trancasos en la revolución pues la gente iban los hombres se aventaban con rifles machetes piedras lo que fuera a darse contra el ejército y atrás estaban las las adelitas yo creo que quien ganó la revolución realmente fueron las adelitas porque las adelitas además de que estaban cuidando al marido o al señor que venían siguiendo les daban de comer y curaban las heridas y cuando ya veían que no se podían pues agarraban el sartén o la olla o un rifle o lo que fuera y vámonos a darle con todo y a pelearse con el ejército para lograr un tema por el que estaban convencidos yo veo esas adelitas hoy en México que hay ya dejaron de ser adelitas para ser generalas y ha cambiado su forma de pensar de que tienen que estar desde la casa desde la tinchera si algunas están haciéndolo y lo hacen muy bien y respetos esa es decisión de cada quien pero las que se salieron a la tinchera y las que están partiéndose la cara todos los días en las oficinas en las negociaciones en las tomas de decisiones en la forma de crear tecnología en la estrategia etcétera etcétera ni respetos porque la tienen mucho más difícil que los hombres insisto por una razón que ignoro me queda claro otro ejemplo de la revolución industrial pero ya sentado en una mesa de negociación ¿por qué va a ser diferente? ¿por qué va a haber temas? pues han tocado mi equipo tú lo sabes está formado en su mayoría por mujeres y me ha tocado con clientes que han llegado a la mesa de negociación y se sientan y dice algo alguien entonces ¿qué opinas? vuelve a decir algo una abogada oye a ver la abogada es la que está poniendo la estrategia ella es la que tiene que definir ella es la que va a continuar con la decisión ¿por qué tiene que ser el hombre que esté diciendo eso? tiene que ser su visto bueno ¿no? no si está en la mesa es por algo no por otra cosa entonces esa falta de reconocimiento es la que creo también necesitamos apoyar y agradecer en este país sin duda Hugo vamos y te parece una muy breve pausa Hugo ya lo dijimos en tu presentación eres un un abogado sumamente activo estás constantemente apareciendo en foros y bueno tienes un un proyecto personal de que de verdad está padrísimo y quisiera que nos platicaras un poquito de él quisiera que nuestra audiencia se enterara de esto que estás haciendo y que también obviamente te pudiera seguir estamos hablando de un canal de youtube entonces pues ya podemos decir que eres youtuber y tres influencer el canal se llama hablemos de con Hugo Hernández Ojeda y bueno creo que va orientado principalmente a entrevistas justamente con mujeres que tienen historias historias muy interesantes en ocasiones historias dramáticas pero que de alguna forma pues creo que el común denominador son mujeres fuertes mujeres que decidieron a hacer cosas y bueno Hugo ya no ahondo yo más porque pues tú eres el principal platícanos por favor acerca de de hablemos de con Hugo Hernández Ojeda es un proyecto que empezó en noviembre del año pasado Pamela mi hija tenía 14 años en ese momento y me llegó a decir que le habían discriminado una fiesta y que tenía unos temas y tal y todos platicando yo creo que unas dos horas de lo que le había pasado de lo que ella veía y cómo veía el mundo cómo veía la calle por qué a veces le daba miedo salir por qué había gente que generaba miedo a las mujeres durante la calle o acoso este tengo muchas amigas además de eso que son exitosísimas que he platicado con ellas en el PADE también logré hacer muy buenas relaciones con mujeres exitosas hoy en día la verdad es que creo que admiro a muchas de esas mujeres a varias en especial que han sabido ser madres han sabido saber ser ejecutivas crecer en un ámbito en donde no es no es nada fácil y todo eso se juntó con una investigación que estaba llevando en el despacho de acoso y este laboral en una empresa entonces estaba platicando con varias amigas de las maridos que le dijo esto no puede pasar necesitamos hacer algo para que en algún momento de la vida podamos incluir en este tema podamos decir que hicimos algo por ejemplo yo no quiero que a Pamela le digan oye no te voy a contratar porque eres mujer o no te voy a subir el sueldo porque eres mujer o no puedes estar a tal lugar porque eres mujer eso de veras eso me pone malas no lo deseo para nadie yo no quiero que a a mi hija a mi esposa a mi novia a mi amiga lo que tú quieras a quien sea le pase eso yo quiero que tengamos llevados en un mundo parejo y lo que se me ocurría era hagamos algo para inspirar ya con todo el equipo de producción hoy que tenemos la primera entrevista que hicimos salió muy bien y le tengo mucho cariño especial esa entrevista salió bastante padre me gustó mucho como salió me inspiró mucho hasta la fecha me sigo inspirando para continuar con esa labor pero cambió hoy tenemos micrófonos y tenemos dos grámaras y tres hacemos cosas para arriba y para abajo y está padrísimo las entrevistadas son mujeres tienen que ser mujeres exitosas y ahorita me voy a regresar un poquito que nos cambiamos de camino durante el mes de junio pero son mujeres exitosas mujeres que tengan una historia que pueda alguien tomar algo de esa historia que pueda sentirse orgulloso que pueda sentirse inspirado para poder seguir adelante ha habido gente de la industria financiera gente de la industria bancaria específico ha habido activistas sociales ha habido diseñadoras de modas ha habido influencers ha habido ha habido de todo ha habido gente que se dedica al curso humano ha habido de mujeres mujeres que tienen asociaciones contra la violencia te soy bien franco cada una de esas entrevistas a mí me ha hecho sentir que este mundo puede cambiar y que este mundo puede cambiar no por mí no porque yo esté en el canal yo nomás las yo nomás las presento les pregunto y se acabó la historia de las leyes pero creo que si empezamos a mover un poco la conciencia de los demás escuchando estas historias escuchando lo que dicen te cambia la forma de pensar te cambia la forma de ver yo me despierto todos los días dando gracias de poder hablar en esta parte poder tener trabajo que me apasiona que es el derecho laboral y que con mi trabajo puedo generar ese apoyo a las mujeres este me da mucho gusto poder hacer eso me da mucho gusto tener un granito de arena seguramente la verdad es que no sé cuántos followers tendré en el canal yo lo meto eso me meto a ver cuántas veces vi en los videos que es lo que me interesa y de veintitantos que tenemos creo que el que menos lleva son tres mil dos mil 500 views entonces ya ya son ya son ya suena ya suena que alguien ha visto eso a lo mejor es el mismo wey que lo he visto el día hizo yo le he visto tres mil veces pero bueno ya suena que hay algo entonces eso es lo que lo que me llena en la parte personal en este momento además de las los otros proyectos que tengo con mis hijos este son varios estoy creciendo con ellos en temas de criptomonedas y cosas que les gustan inversiones a Pamela con sus caballos lo que tú quieras pero esa parte del del canal me hace sentirme una persona menos deshumanizada en este mundo en junio te decía entrevistamos a dos amigos tipazos que son dos tipazos que son parte de la comunidad de LGTB no te decía que buenas historias que padre estuvo esas dos entrevistas como enriquecieron el canal como el propio canal los fue llevando a decir oye podemos abrirnos podemos abrirnos a otro tema honestamente mi idea es más en apoyo al empoderamiento de la mujer por lo que te decía pero no estoy cerrado a entrevistar a nadie también entrevistamos a Israel González que es también miembro de nuestro consejo consultivo de Hogan él tiene un tema de seguridad para las mujeres padrísimo entonces son historias que al final del día pueden trascender yo a quien quiera entrevistar y no se deja es así para que veas no como decías tú al inicio es así me está costando mucho trabajo esa Pamela porque ella fue la que lo 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 puso en mi mente y estaría padrísimo que fuera una de las entrevistadas que me contara lo que ella me quiera contar pues ya ves cómo son los adolescentes que nos están dejando pues ojalá ojalá la pesca es pronto y se anime a participar la verdad es que es un proyecto padrísimo a mí como como tu socio como como tu amigo que me considero pues me me llena de orgullo que que estés con este proyecto que que esté siendo pues tan exitoso y como tú dices realmente lo que lo que se está buscando con este canal es concientizar es abrir la mente de las personas y que se lleven algo padre entonces pues sigue ahí Hugo en la lucha sabes que cuentas con todo el apoyo vamos ahora si quieres a regresar un poquito al tema abordando derecho tengo dos temas en específico que me gustaría que que alcanzáramos a abordar en estos minutos que que nos quedan Hugo y uno tiene que ver a lo mejor es un poquito más técnico pero pues existe y hiciste referencia tú hace rato a la organización internacional del trabajo hacía referencia también a a los comités de la ONU especializados en el tema laboral y me gustaría que compartieras con nuestra audiencia qué incidencia tiene todo este tema internacional en México en particular es decir hay hay obligaciones que que asumimos como estado como país hay otras cuestiones que a lo mejor no van dirigidas al gobierno sino que van dirigidas a las empresas en particular obviamente en México también tenemos la presencia de muchas empresas transnacionales que en ocasiones deciden y creo que para bien mantener un estándar en las diversas jurisdicciones donde operan entonces creo que en cierta medida de repente en México nos vemos beneficiados porque aunque la ley o la normatividad no exija determinado estándar las empresas lo aplican lo aplican de manera voluntaria para homologar su operación a nivel global entonces platicanos un poquito cómo incide todo este tema que se mueve en el exterior hacia el interior de nuestro país en primer lugar yo creo que lo más importante de todos los tratados internacionales que hemos celebrado y que ha ratificado el Senado en México y toda la toda la estrategia internacional que ha habido en temas laborales nos afecta directamente para bien ¿por qué? porque hoy estamos en el ojo de muchas organizaciones de muchas asociaciones verificadoras que dicen ser no son verificadoras no nos están sacando dinero pero están buscando dar un seguimiento al cumplimiento de las obligaciones patronales y que los derechos de los trabajadores realmente se hagan valer si bien México ha tenido una cultura laboral desde por lo menos 1970 en la que desde la constitución y la ley del trabajo juntas tratan de generar esto siempre hay forma de salirse ya verán ya ven ustedes lo del outsourcing todo lo que pasó todo este tema pero hoy tenemos un foco encima de nosotros que nos están checando y están viendo que se cumpla con este tema creo que es bueno porque alguna vez para la NADE me tocó escribir un artículo que me decían ¿por qué cumplir la ley es más barato que no cumplirlo? y cuando me dieron ese tema a mí siempre me dan esos títulos para los artículos o para las ponencias no tengo idea por qué me dan eso pero bueno hay que buscarle donde sacamos algo y la verdad es que mi conclusión fue si tú cumples como patrón durante la vida laboral de la empresa con tus obligaciones patronales fiscales y de seguridad social así como las laborales va a ser mucho más barato estoy hablando de pesos lo que te va a costar esa relación laboral que no cumplirlo porque en cualquier momento puede llegar el SAT el MIMS el aceite del trabajo o una demanda como te encuentren con algún tema en default va a ser una bola de nieve que va a ser caricísimo entonces sí creo que el cumplimiento de la ley tiene un tema económico y ayuda a ahorrar ayuda a ahorrar contingencias y riesgos que pueden ser que te acaban siendo montos millonarios entonces me regreso al punto original creo que los tratados internacionales y la vigilancia internacional de las organizaciones como la OIT es muy importante para México porque está ayudando a que ese cumplimiento se lleve a cabo de manera real y podamos contar con esa verificación que se van a dar muchos temas de abuso seguramente sí que en el tema del T-MEC muchos sindicatos aprovecharán esto para colgarse algunas medallas seguramente que otras empresas iniciarán acciones para evitar el tema comercial también estoy seguro que va a pasar pero por lo menos hoy tenemos algo diferente algo que puede generarnos un beneficio alguien me decía la semana pasada que por qué teníamos que estar recibiendo inspectores americanos en México para ver el cumplimiento uno porque nos obligamos a eso cuando firmamos el tratado libre y van a venir pues van a venir entonces ya no nos pueden echar para atrás estaban defendiendo la soberanía nacional la soberanía nacional después de que firmamos bueno está bien ok a mí yo cuando y ese es un qué bueno que tocaste el punto a mí cuando me hablan de soberanía creo en las noticias a veces en la mañana y a veces en la tarde yo no me acuerdo haber estudiado en la carrera ese concepto de soberanía la verdad te digo en esto era otro pero bueno no fue era otro pero bueno entonces si ya lo firmamos ya lo cumplimos vamos a entrar al toro entonces creo que eso es importante creo que es algo que debemos cumplir que debemos llevar a cabo como estados miembro de la ONU de la OIT y de muchas otras organizaciones y tratados que tienen aquí entonces para mí eso es la parte importante Alex y creo que que si realmente se crea una cultura de cumplimiento en México eso va a ser nos podemos hablar a los inspectores americanos que vengan porque no van a venir porque cumplen entonces ya no ya la soberanía va a quedar otra vez este restituida para estos efectos como tú decías muy bien Hugo oye sé que nos quedan pocos minutos porque pues justamente tienes otro compromiso pero déjame aprovechar me gustaría cerrar con esto compártenos por favor qué es lo más in en materia laboral cuáles son las tendencias que estás viendo pues a nivel internacional cuáles ya se están implementando así que nos puedas dar unos tres o cuatro ejemplos para para quedarnos con eso hemos hablado todo el podcast del tema de la parte laboral las prácticas de ESG no me creen te lo juro que no me creen y lo he visto yo en varios lugares en Estados Unidos en Europa que sí es cierto el tema la parte social tiene que empezar desde la casa de la relación de trabajo y del crecimiento yo sí te creo yo sí te creo yo sé que tú tú me quieres tú me quieres mucho no por otra cosa pero bueno y si no le ponemos un ojo y un foco a que el trabajo tiene que ser un trabajo digno un trabajo que lleve a la persona a dignificar su vida y que esa dignificación de vida le genere un valor agregado a lo que hace el trabajo que hace ya sea físico mental material lo que tú quieras y que ese valor agregado el patrón lo pueda sacar al mundo para que ese mundo que va a adquirirse bien o ese servicio pueda tener ese valor que viene generándose desde atrás y va a generar algo bueno en la sociedad y a la comunidad eso es lo que creo que debemos poner atención entonces para contestar tu pregunta rápida yo creo que si no voltean los patrones a ver el tema social dentro de la relación de trabajo no social como veíamos en el socialismo anterior ni salir a echar chupes con todos para socializar tampoco el socialito exacto sino realmente la parte social que nos debe llevar a tener un mundo mejor esto no va a caminar y esto no va a caminar porque es un hecho que está pasando en todo el mundo y a México está llegando tarde ya vamos con tiempo andal ya el tren ya salió y por ahí por ahí pueden venir muchas oportunidades para los patrones para mejorar para reducir costos para tener talento que decía hace rato que es muy importante la retención de talento ya no está en cuánto le pago o qué prestación le doy está en muchas otras cosas y esa parte social creo que es muy importante creo que eso creo que eso perdón ahí la interrupción respecto por ejemplo de la jornada laboral que es lo que están viendo mira en México exactamente hay dos temas que están muy movidos en el Congreso uno la jornada laboral y el otro las vacaciones en las vacaciones estoy totalmente de acuerdo que se duplique seis a doce muchos patrones clientes y asociaciones a las que participamos están en desacuerdo con ello yo la verdad estoy de acuerdo yo creo que las vacaciones son un tiempo que el trabajador o que todos necesitamos para recuperar fuerzas y para reponer aptitudes y poder seguir prestando el servicio Europa tiene muchísimo más que nosotros y no lo vemos y no lo queremos ver la jornada de trabajo que mencionas en todo el mundo hay una tendencia a buscar reducirla hay una tendencia que se trabaje cuatro días a la semana se descansa en tres hay una tendencia de que en lugar de 48 horas se baje en la 40 o 35 en fin hay muchos temas no ha funcionado correctamente en muchos países México es uno porque no creo que haya sido la implementación correcta pero en otros países en Francia por ejemplo hay industrias que les ha funcionado muy bien en Suecia también lo han logrado no quiero decir que sean mejores que nosotros creo que son más organizados tienen un tema más directo a lo mejor también son más son países más pequeños en donde las distancias no ayudan tanto como aquí y generan más trabajo pero bueno esa es una parte y la última que veo que le falta a México que nos estamos pidiendo también un tren tarde es el paternity hoy el día ya tenemos cinco días los hombres para ir a ver a nuestros hijos cuando nacen yo me acuerdo cuando nacieron Hugo y Pamela nacieron y me regresé a la oficina cuando estaban afuera ya les daban amigos y ahora le vamos de regreso cinco días no es nada yo creo que tampoco como los dorregos se tienen seis meses pues ya es es otra cosa de ver en mi casa pero bueno este quince días se me hace una buena práctica que pudiéramos empezar en México para dar equidad a los derechos de las partes eso viene y viene muy fuerte yo creo que en este siguiente periodo del congreso va a pasar seguro de las vacaciones no sé si lo de la jornada de trabajo pero muy probablemente lo que sí pasa también es el tema de la paternidad de los permiso de paternidad Hugo pues de nuevo muchísimas gracias por compartir con nuestro auditorio todos estos temas temas super actuales y temas que pues inciden en toda la comunidad no no solamente en la parte estrictamente jurídica pero pues desde luego en toda la parte laboral los invito a seguir la página de Hugo el canal de YouTube hablemos de con Hugo Hernández Ojeda y Hugo si alguien quiere ponerse en contacto contigo o seguirte porque sabemos que eres muy activo en redes ¿dónde recomiendas que te busquen? Ya me encuentran en LinkedIn en Instagram y en YouTube YouTube acá se menciona el canal el canal tiene un apartado en Instagram que se llama igual les hablemos de con Hugo Hernández Ojeda y en mis redes sociales soy Hugo Hernández Ojeda creo que en Twitter estoy como arroba HHOA1 pero bueno con todo gusto me pongo las órdenes y no está fácil encontrarlo y una vez para concluir Alex quiero felicitarte por esta iniciativa de mi podcast creo que es una una gran fórmula para poder este estamos practicando entre amigos como lo dices yo mi gran amigo hemos pasado las buenas las malas y muchas muy divertidas eso han sido las mejores este gran socio gran abogado de veras te felicito te admiro por este proyecto que tienes creo que va a llegar muy lejos y gracias por ponerlo en el despacho en alto aunque me invites a mí al contrario al contrario seguramente esto va a levantar fuertemente la audiencia entonces bueno pues te agradecemos Hugo y nos vamos a volver a formar porque sabemos que la fila es larga entonces desde ahorita como en Ineilandia nos bajamos del juego e inmediatamente a formarnos para ver si en algunos episodios más regresas con nosotros seguramente vamos a recibir dudas planteamientos de nuestros invitados y de la gente que nos hace el favor de escuchar nuestro podcast así es que pues por ahí seguramente estaremos platicando pronto muchas gracias va a ser un gustazo y nada más mándanos un vinito por lo menos Alex saludos algo para que fluya si lo vamos a tomar en cuenta espero que el equipo de producción esté muy atento a esa petición este para muy bien pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio esperemos que que les que les guste y por ahí estén atentos a nuestros próximos episodios hasta luego gracias por acompañarnos en este episodio abordando derecho los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia nos escuchamos en el próximo episodio también nos pueden encontrar en nuestra página web joganlobels.com en twitter como joganlobels.mex y en linkedin como joganlobels.mexico hasta pronto